¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? ¿De repente me afligiste? No les oigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está lloviendo súper fuerte. Horrible. Y así he estado toda la tarde por mi casa. Igual acá. ¿Verdad? Se escucha bien poco. ¿En serio? Yo. Ah, yo sí. Ah, vaya. ¿Rocío? ¿Qué tal, Rocío? Hi. Hi, hi, Cristian. María de los Ángeles. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María de los Ángeles? ¿Se siente mejor? Sí, gracias a Dios. Bien, mire, sí. Este, chequeado. Así que igual con medicamento ya por la presión. Ya se me niveló mi presión. Gracias a Dios. Bueno, sí. Y gracias a Dios también mi mamá ya está estable. Ah, qué bueno. Bueno. Que me alegra. Ahí ya, ya eso ya nos ayuda bastante. Exacto. Así es. Que me alegra, María de los Ángeles. De verdad, qué bueno. All right. Vamos a ver. Todavía faltan unos minutitos antes de las seis. Igual. Para que los demás compañeritos y compañeritas entren. Ana Marcela, ¿qué tal? ¿Qué tal de vacación? ¿Disfrutó? ¿Descansó, por lo menos? Hola. Sí, un poquito de todo. Ah, eso está bien. Perfecto. Qué me alegro. Thank you. Yeah, very nice. Y mire, Carolina sigue en la playa, ve. Sigo en la playa. Qué galán. Y estoy todavía en la vacación. Very nice. Hoy, Rocío. ¿Se le desconectó, Rocío? Sí, me sacó su... Sí. Es que ha estado lloviendo mucho ahora. Cierto. Y no sé si algo ha afectado la señal. No sé. Sí, yo creo. Ajá. ¿Qué tal, Rocío? ¿Logró descansar un poquito? ¿O trabajó toda la semana igual? Más o menos. ¿Quién le dijo que trabajó toda la semana? Carito. Marielito. Tuvimos nuestro Skillshare. Ah. Regional. Entonces sí estuvo con jornadas bien intensas. ¿En serio? Sí. Pero bien genial. A mí me gustan mucho los encuentros regionales. Ajá. Qué bueno. Pero igual logró descansar un poquito. Sí. Ah, vale. ¿Y usted qué tal? Pues bien, gracias a Dios. Igual la casa, ¿verdad? Pero igual uno no para en la casa nunca, pero bien. It was nice. Sí. Very nice. All right, guys. So, I'm very happy to see you again. ¿Verdad? Así es que bienvenido, Cristian. Y bienvenidas. Juan Carlos ya entró también. Muy bien. A la tercera semana de su curso. Imagínense. Y acuérdense que antes de la semana de agosto, terminamos la mitad, ¿verdad? Así es que nos faltan dos semanas. Terminamos. Y terminamos el primer módulo. Así es que igual el tiempo vuela. ¿Verdad? Así es que pues aprovechémoslo porque igual se va a pasar si no está en su clase. Así que mejor esté en su clase y aprende. ¿Verdad? Ok. Mercedes. Hi, Mercy. ¿Cómo está? Hello, hello, Mercy. Hello. Hi, hi. Fine. Nice to see you. Y Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Maybelline. Qué gusto. All right, guys. Very good. Vamos a ver. Vamos a hacer un repaso. Perdón. Vamos a hacer un repaso porque, pues sí, después de una semana que se dieron un relax. ¿Quién estudió? A ver, dígame la verdad. ¿Quién estudió? Nadie estudió. Qué barbaridad. Carito, ¿usted estudió? Dígame que sí, Carito. Ah, mire, María de los Ángeles, ¿usted sí estudió? Le voy a dar una superstar. Very nice. No, yo sé que de repente uno se desconecta, ¿verdad? Y pues sí, está bien. Se los perdono solo por esta vez. Ajá, Mercy. Solo canciones en inglés, sí. Ah, bueno, pero eso es genial. La de Lemon, Lemon Tree. Very nice. Ok, súper. Pero lo bueno es que... Sí, documentales en inglés para ver si captamos alguna palabra. Qué bueno, María de los Ángeles, me alegra. Bueno, pues entonces, Annie, buenas tardes. Y Margarita también acá va a entrar. Juan Carlos, qué alegre verle. All right. Entonces, vamos a hacer así como a quemarropa algunas preguntas para ver si nos olvidamos, si se nos olvida un poquito, para entrar en calor, ¿verdad? Y de hecho, como está lloviendo, entonces está como fresquito, al menos por aquí. All right. Girls and Juan Carlos and Cristianette, sí. Vamos a empezar con lo que así que fue la primera clase. Very good. Rocío. What is your full name, Rocío? Vamos a ver, Rocío. No me voy a decir que le olvido. My full name is Rocío del Carmen Escobar de Sanabria. Wow. Very nice, Rocío. Ya se ganó un punto. Very good. All right. Very nice. Let's see. Margarita. What is the possessive adjective for I? Just the possessive adjective. Ajá. My. Excellent, Margarita. Super. Very nice. Okay. Let's see. Mercy. What is the possessive adjective for it? It. Very nice. All right. Very good. All right. Let's see. Maybelline. Remember that we can say, for example, this is my cell phone, or I can use apostrophes. All right. ¿Cómo puedo decir? Si yo le digo, this is my cell phone, pero yo quiero que usted me lo diga, lo mismo que estoy diciendo yo, but using an apostrophe, a possession. Hi, Eli. Hi, Isabel. Welcome. Ruth. Hi, Ruth. Ajá. Maybelline, ¿me entiende la pregunta? ¿Se acuerda que decíamos, hay un salón bien conocido por ahí que ocupan el apostrophe, right? ¿Se recuerda, Maybelline, para decir que algo le pertenece a Jessica, por ejemplo? Yo quiero que me diga que este teléfono le pertenece a Jessica. O es de Jessica. A ver. Jessica's cell phone. Excellent, Jessica. Yes, Jessica's cell phone or Jessica's cell phone. Excellent, Maybelline. Very nice. Hi, Lisette. Nice to have you in class. Igual a Isabel y a Lee. Very nice. Okay. Very good. A ver. What else did we talk about, niños? Ah, ya sé. Carito. A ver, Caro. ¿Sabe que a mí se me olvidó inglés? Y se me olvidó la regla del presente simple tercera persona singular. ¿Me ayuda, Carito? ¿Qué hacemos ahí? No busquen en sus cuadernos, pues. Ajá, Caro. Explíqueme, porque sabe que en la vacación totalmente auto. O sea, a mí, whatever, ¿verdad? Se me fue todo el inglés por algún lado, así. Explain, Carito. Ajá. La tercera regla. La regla para ver qué tengo que hacer yo en mis verbos, tercera persona singular, simple, present, affirmative. ¿Se le pone el aren't? ¿No? ¿Usted es mi teacher ahorita? No. No recuerdo muy bien. No recuerdo. Ajá, ajá. ¿Quién ayuda? Se le pone la S. ¡Excelente! 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 ¡Excelente, girls! Very good. All right. So, thank you, Carito. Very good. Okay. So, remember that when we talk about third person singular, that means he, she, it. We need to add, we need to add the S, all right, or ES, or IES to the verb, to the action verb, okay? So, I say, Rocio swims in the lake, all right? I say, Juan Carlos watches TV, all right? Or, I say, Judy kisses the baby, all right? So, I need to add S, ES, or IES to the third person singular affirmative, okay? Now, what, hi, Mati, hi, Ruth. Aquí me vas a sacar de entrar. Judy, hello, hello. Nice to have you in class. Very good. Okay, so, como decimos que la regla que Carito nos ayudó y las demás compañeras, le agregamos S, o ES, o IES, al verbo de acción, ¿verdad? No al verbo vi, el verbo vi es otro, es otra familia. A ver, Lisette, ¿cuándo, Lisette? Qué gusto verla, Lisette. Cuando, ¿cuándo hacemos el cambio para agregar ES al verb? Cuando termine en Y. Ok. En A, X, A. Todos los verbos, Lisette, todos los verbos que terminen en Y, yo les voy a agregar ES. No, tienes que terminar en una consonante, o una vocal, no me recuerdo. Ok, ayudémosle a Lisette, por ahí va Lisette, va muy bien, pero ayudémosle a pulir esa regla, ¿cómo iba? ¿Quién se acuerda? Sin ver el notebook. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Cuando, cuando antes de la I, de la Y hay una vocal, solo se agrega la S, pero cuando antes de la Y hay una consonante, se le agrega la S, pero cuando antes de la Y hay una consonante, se le agrega la S. Wow. ES. ES. Alright, ok, alright. Ok, very nice. Ok. And what about IES entonces, ¿cómo nos queda la regla del IES? O es esa la regla del IES y no del IES? Ajá. Mercy, yo sé que usted sabe, Mercy. Como nos dice, yes, you do. You do. Lo sé, pero está en mi notebook. I want it to be here, Mercy. Ok. Yes. Remember, guys, that when we talk about ES, the consonants, I mean, the verb has to finish in some consonants or on the vowel O. For example, I say, I go to church, but I say, Eli goes to church. Alright. So, when I have the vowel O, I need to add ES. Or, when I have the CH, SH, alright, double S, alright, or X, fixes, kisses. Then I have to add ES. La regla que nos decía, Marce, es cuando tenemos la Y o la Y, pero antes de ella tenemos la vocal solo la S. Pero si tenemos antes de la Y una consonant, alright, entonces ahí vamos a agregar IES. El ES es nada más con la vocal O, verdad, la CH, SH, doble S, X, ¿verdad? Entonces ahí cambia un poquito nuestra pronunciación. No decimos Christian Watches, decimos Christian Watches. Alright. I say, Carlos Alfredo Fixes. No digo fix, ¿verdad? Fixes. Alright, very good. Okay. A ver, sigamos aquí. Estamos ahorita así como recordando para los que acaban de entrar y las que acaban de entrar. A ver, the negative, when we make negative sentences, we use two auxiliaries. What are they? Can you tell me the two auxiliaries we use? Do you guys remember the two auxiliaries we have to use in simple sentences? Ajá. Uy, do es. O do es. Do and das. Very good, Annie. Very good. Do and das. Muy bien. Acuérdense de la pronunciación, Annie, es das, aunque se escribe do es, ¿verdad? Si fuera más fácil, digo yo, pero no, no es así. Das. Okay. Do and das. Okay. Ahora pregunto. A ver, Mati. When do I use do? Si es negativo, voy a usar don't, pero ¿con quiénes? Everybody. Mati, ¿me ayuda? ¿Con quiénes uso el don't? Creo que Mati está frozen. A ver, ¿quién, quién? When do. Ajá. Yes. Wow, very good. Le faltó uno, Annie. Ay. Ay. Ay, very good. Yo creo que alguien ha estudiado en vacaciones. Hello. Very nice. Yes, super. Okay. So, when do we use doesn't? He, 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 he. He, he, he. Excellent. Very good. Ahora, si yo digo, o ocupo mi negativa y digo, por ejemplo, my baby does, dígame usted cuál es correcta. Number one or number two. So, you listen. Number one, my baby doesn't play soccer. Or I say, my baby doesn't play soccer. Number one or number two is correct. Number one. Number one. A ver, por qué, cuéntenme. Why number one and not number two? En negativo, el verbo no lleva la S. Excellent. Why, Marce? ¿Por qué? ¿Ya llevo un verbo auxiliar? Porque llevo un auxiliar. Very good. Wow, you guys are super good, eh. A mí nadie me dijo que la gente de aldea será tan smart. Very good, you guys. I'm so intelligent. Wow, I'm so proud of you. Excellent. Very good. Ok, a ver, de las últimas preguntas, a ver, Eli, tiene carita de contestarme o contarnos el abecedario. A ver, Eli, yo sé que se lo puede de revés y derecho, pero tell me the alphabet. Ajá, Eli. A, B, C, D, E, F, G, H. Ah. Es que no me lo puedo ni en español. No, no, no me diga eso. A ver, ¿quién le sigue después del H? Se quedó Eli. ¿Quién me le ayuda, Eli? L, M, N, O, P, Q, R, S, C, U, W, X, Y, C. ¿Le faltó esta? V. V, very good, ¿verdad? ¿Se acuerda que es V? Very nice. B and V. Excellent, guys. Very good. ¿Qué más hemos visto, compañeros? ¿Quién se acuerda que más hemos visto que no estoy haciendo el review de eso ahorita? Ah, spelling. A ver, Juan Carlos. ¿Me escucha, Juanca? Juan Carlos, Juan Carlos. Hola, hola. Sí, me escucho. Es que está de incógnito. All right. Juan Carlos, a ver, that's okay. Juan Carlos. A ver, yo le voy a decir una palabra y quiero que you spell it. Me la deletreo, ¿ok? Una súper difícil, Juan Carlos. ¿Ready? A ver, Juan Carlos, y la va a apuntar. No, Juan Carlos, no la... A ver, Juan Carlos. ¿Cómo me vio? Yo tengo ojos por todos lados. No les contaron que en su casita pusieron una minicámara espía. All right. A ver, es parte de los requisitos. No sé. Juan Carlos, a ver. Dígame. How do you spell Hernández? A. H. I. I. R. T. Ajá. M. Ajá. I. M. D. I. X. A ver, Juan Carlos, si no estoy mal, usted me dijo Irnindis. Irnindis. Ajá. So, that's not correct. Ajá. So, how do you spell Hernández? A ver, H. Eso está bien. Ok. ¿Ruego? H. H. I. Excellent. Yes. Ajá. R. Ajá. M. Yes. Yes. I. M. D. No, no. I, no. Si no fuera Hernández. Er. A. H. E. A. 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 Very good. Ajá. D. E. Yes. It's. Z. Z. Very good. Z. Very good. Antes, excellent, Juan Carlos. Very good. All right. Very good. A ver, ¿qué más hemos visto, compañeras y compañeros? All right. Ah, las preguntas, the questions. All right. Miriam. Hi, Miriam. A ver, Miriam. Eh. Also, in simple present, we have auxiliaries, ok, for the questions. What are the two auxiliaries for questions? Not for negative, for questions. Do. Ajá. Das. Excellent. Do das. Acuérdense de duda. Mmm, do das. Very good. Very nice. Excellent. OK. So, eh, ¿a dónde coloco yo el auxiliar, Lisette? Cuando hablamos de pregunta, en presente simple, simple present, question, Lisette. Where do I put the auxiliary? In the beginning es el principio, in the middle es el medio. And then we have an end, al final, where, Lisette, beginning, middle, or end on the question. Beginning? In the beginning. Very good. Yes. All right. Very good. A ver, Yuri, regálenme una pregunta, cualquiera, usando do or das, para alguna de sus compañeras o compañero, please. Do, Miriam, go to, bitch. Mmm, a ver. No. Ajá. Hagámosla otra vez. No estás. Ajá. Miriam. Yes. Play to basketball. Marielos, ¿qué vamos a contestar ahí? ¿Does Miriam play basketball? ¿Cómo vamos a contestar eso? Yes, she doesn't. Yes, she? She does. She does. Very good. Yes, she does. Y si fuese negativo, Ruth, si me escucha Ruth, si fuese negativo, ¿does Miriam play basketball? And we say negative. No. A ver, creo que Ruth tiene como problema de enseñar. A ver, ¿quién nos ayuda ahí? ¿Does Miriam play basketball? Ajá. No, she doesn't. No, she doesn't. Acuérdense que decimos no, she doesn't cuando lo contractamos o decimos no, she does not. ¿Verdad? Very good. Entonces, lo importante es no mezclar, ¿verdad? No podemos decir no, she doesn't, not, porque ya en el doesn't dijimos not, ¿verdad? Entonces, no, she doesn't o no, she does not. ¿Verdad? Perfect. Very good. ¿Algo más que se nos quede ahorita de repaso de lo que hemos visto? Mire ahí, mire ahí, si pueden ver. And on your notebooks. ¿Los qué? Los verbos irregulares. Muy bien, los verbos irregulares, ¿cuáles eran? ¿Cuáles son los verbos irregular? Have, have, go, have. Ajá, ajá, very good. Have, does, go, goes, and do, does. Does, does, does. Acuérdense de la pronuncia, acuérdense de la palabra duda, en serio, en español, dudas. Tengo dudas. Do, does, all right, very good. All right, so esos son los verbos irregulares. Acuérdense que yo voy a decir, I have three children, pero voy a decir, Christian has two children. ¿Verdad? No digo Christian has, digo Christian has, all right. Para la pronunciación de go, goes, no es goes, ¿verdad? No es goes. Eso es gobierno del Salvador. Goes is the pronunciation, all right, very good. Y do, and does, very good. Acuérdense que yo también les explicaba que el do y el does son auxiliares, pero también son verbos de acción. Cuando trabaja con un verbo de acción, ¿se recuerda la traducción Mercy? Que usted me preguntó eso, así como, hey, espéreme, ¿por qué está poniendo dos ahí? All right, ¿se recuerda? Ajá, como verbo de acción Mercy. ¿Qué quiere decir? Do o does. Hacer. Hacer. Muy bien, y cuando va, ¿cómo, cómo auxiliar Mercy? ¿Cuál es la traducción? Es, es para la pregunta del, del, hay, o el, o el, o el, we, o el you. Claro, ok, very good. ¿Y tiene traducción alguna en español o no tiene? Como auxiliar. No, no tiene porque sí es como hacer la pregunta. Exacto, exacto, ¿verdad? Solo es el adorno. Ajá. El adorno de la pregunta. Ajá, otra cosa que también, de lo que aprendimos, que para mí fue nuevo, es en el, en los singular statements, cuando le agregamos, cuando se agrega el a, cuando el an. Excellent. Excelente, Mercy. Ajá, por el tuar a secretari, porque es una consonante la que va antes, o he is an engineer, porque es una, una vocal. Porque suena, Mercy, ¿recuerda esa? Porque suena. Porque suena, ¿verdad? Sí, muy bien, exacto, ¿verdad? Porque suena, ¿verdad? Cuando yo aprendí hace muchos años, estaba chiquita, me dijeron que no, que era cuando es una consonante, mentira. Después me di cuenta que no era cierto, ¿verdad? Entonces es cuando suene, ¿verdad? Excelente, muy bien. Bueno, a ver, creo que hemos cubierto más o menos, ¿verdad? Todo lo que más o menos se ha visto, solo para calentar motores y no empezar el tema de una vez así, ya como bienvenido, ¿verdad? Y bienvenidas. Pero bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta sobre lo que se ha visto, si le quedó alguna duda en el sentido de antes de irnos de vacación y que usted lo analizó en vacación y dijo, de verdad que eso no lo he entendido. Yo sé que pensaron eso, ajá. No, nadie se acordó de mí en las vacaciones, qué barbaridad, no estudiaron, ¿cómo no? Anita, yo vi que sí. All right. Okay, no sé si tienen alguna pregunta o duda de cualquiera de los temas que hemos visto o quisiera que veamos algo o estamos bien hasta ahorita, empezamos nuevo tema, ¿les parece? Yeah. All right, very good, guys. So, as I said, this is the third week of your course, so we need to, like, keep on advancing, okay? So, this is what we're going to study today. I'm going to share with you. I'm going to share. Permítanme que esto está aquí. Right. Okay. So, this is what I'm going to share with you right now. Hoy vamos a ver, information questions. Le vamos a llamar, tiene dos nombres, information questions o le vamos a llamar WH questions. Okay, cualquiera de las dos, it's okay. Information questions. Ya las más o menos las hemos visto, pero hoy nos vamos a dedicar como más a ella. Who, what, where, how, when y why. Acuérdese que cuando tenemos estas preguntas o estas palabras que se le llaman WH questions or information questions, no vale una respuesta de yes o no vale una respuesta de no. Alright, yo le digo, what, desde la típica pregunta inicial, what is your name, usted no me dice yes. A menos que se llame yes. O le digo, what is your name, no, a menos que usted se llame no, que no creo. ¿Verdad? So, what is your name, usted me dice Mercedes, me dice Caro, me dice María de los Ángeles, me dice Rocío, me dice Cristian, alright, Jessica. What is your name, what, okay. So, lo mismo aplica para todas estas palabritas y es ahí donde ya nosotros y nosotras tenemos que empezar como a ver cómo realmente podemos contestar. ¿Verdad? Entonces, eso es importante porque de repente usted no solo toda la vida va a decir sí o no, ¿verdad? Tiene que dar como más información de lo que le están preguntando y la idea es que usted sea capaz de darle información que le están requiriendo en ese momento. ¿Ok? Very good. So, let's continue here. Objectives, dice, the students will understand the six types. Hay más, ojo. Eso es importante que usted sepa. Cuando hablamos de las palabras WH question words o las information questions, por lo general empezamos con estas seis que están acá. Entonces, estas seis. Hay más. ¿Ok? Pero estas son las básicas o las principales. De estas se derivan otras. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a ir viendo. De hecho, creo que aquí usamos un par más. ¿Verdad? Pero se derivan de estas. Esta es como la raíz. ¿Ok? Very good. Y luego avanzamos con otro tipo de WH question words. Pero estas seis son the principal ones. The main ones. ¿Ok? So, we have who. A ver conmigo. Who. Excellent. Who. Very nice. What. 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 Where. Where. When. When. Why. Why. How. How. Very good. ¿Verdad? Usted me va a decir, teacher, pero mire, esta última no va a WH. No va a la WH. No en ese orden, pero va a una H y va a una W. ¿Verdad? Entonces, la incluyen en la WH question words. ¿Ok? Ojo con las pronunciaciones. No es what y no es why. ¿Verdad? Es what y es why. 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 So, who, what, where, when, why, how. ¿Ok? So, you guys are going to know about how to gather information by using these six WH question words or information. Tanto ahora como mañana vamos a ver este tema. Entonces, sí es necesario que ustedes estén, obviamente, siempre en clase, pero porque vamos a enseñarles cómo realmente debe contestar, ¿verdad? Como que usted se recuerde cuál es la regla, cómo debo de contestar. ¿Ok? So, that's very important. Ok. So, here we have the six WH question words are who, what, where, when, why, and how. Ok. So, those are the six main ones. Ok. These questions are the key. ¿Sí? The key es la clave, no es la llave. Key tiene, en inglés hay muchos significados con una palabrita. Key, usted me dice teacher, pero eso no es llave. Sí, pero también se quiere decir clave. Key, ¿ok? Y no es que, es key. 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 Key, excellent. Key. No me va a andar diciendo que. It's key. These questions are the key to learning, ¿alright? You can never answer. A mí esto es importante. You can never, nunca, you can never answer questions with yes or no. Lo que yo le decía al principio, what is your name? Usted no me puede decir yes, I am. ¿Alright? No tiene sentido. How old are you? Usted no me dice no, no, no me quiere decir la edad, pero se la estoy preguntando, entonces inventa un número. How old are you? Usted me dice, oh, I am 20. No pasamos de los 20 nadie aquí, ¿verdad? How old are you? I am 20 years old. Alright, how? No decimos yes, no decimos no. Alright, when do we use these questions? Alright, a ver. Este tipo de preguntas las usamos de la siguiente forma, para reunir o para dar más información. Ok, gather es reunir, reunir información. Ok, example, aquello le decía, what is your name? This question is asked at the beginning of a conversation when you're meeting someone new. Cuando usted llega a un lugar, o bueno, ¿se acuerda la primera vez que yo los conocía? Yo les preguntaba, what is your name? Alright, porque necesitaba tener esa información. Usted decía, ah, my name is Ana Teresa, my name is Reina Isabel, my name is Juan Carlos, my name is Rocío, my name is Judy, my name is Christian. Alright, so, so you need to give me more information. The speaker get their information by asking WH questions. Esta es la forma que usted, como persona, está preguntando porque quiere saber esa información y la otra persona le tiene que dar la información. ¿Verdad? Con estas WH question words. Ok, so here we go. Dígame. Teacher, una consulta, ¿será que me puede recordar la traducción de cada una? Sí, sí, de hecho, aquí voy, en este momento, Maybelline. Aquí vamos, oye, sí, 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 está bien. Aquí se la voy a dar y luego cualquier cosa, si no le queda claro alguna, no, no, lo vemos de nuevo, ¿ok? Who, a ver, what is who? Who means person or people. Person is only one, it's singular. And people is plural, alright. So I say who, usted y yo, Maybelline, estamos aquí en mi casa y de repente vemos pasar un muchacho bien guapo, ¿verdad? Y usted me dice, teacher, who is he? Bueno, usted lo quiere conocer. No, mentira, Maybelline. Entonces me dice, who, y yo le digo, ah, he's my brother, alright, mentira, alright. Entonces ya le digo, ah, él es mi hermano, mi vecino, quien sea, alright. Who, the person, who, alright, obviamente solo es para persona en singular o personas en plural. Usted me dice, ¿quiénes son ellos? Ah, my students, ¿verdad? Who are they? Yo le digo, they are my students, who, alright. A ver, seguimos con what, alright. Thing, decimos es una, a thing, an idea, event, or action. Si yo le digo, what is this, usted me dice, it is a cell phone. Si usted me dice, en español el what tiene, no solo significa qué, sino que significa cuál. Por ejemplo, yo le digo, what is your name, no lo traduzco como que es tu nombre. Lo traduzco, si lo quiero casi que tal cual, ¿cuál es tu nombre? Pero en español decimos, ¿cómo se llama? ¿Verdad? O, ¿cómo te llamas? What is your name, ¿verdad? Pero ya dijimos que en español nos reinventamos el idioma, ¿verdad? Alguien dijo por ahí que no lo hablábamos bien. What, ¿ok? Luego decimos, where. Si yo la veo, por ejemplo, Ruth, ahorita, Ruth me comentó que no está en su casa, está en aldeas. ¿Verdad? Entonces me di, le digo yo, where are you? O carito, que veo que ahí está la palmerita bien galamba de moverse. Y le digo, Caro, where are you? Y Caro me dice, ah, allá me en la Cosa del Sol, or allá me en la Libertad, o allá me, I don't know, en my house, at the beach. ¿Verdad? Where. When, we say when, when we talk about time. Yo le pregunto, Rocío, when is your English class? Y Rocío me dice, Iris, ¿a qué hora, Rocío? Six. Excellent, at six o'clock, very good. When, ¿verdad? Puede ser hora o puede ser en el día. Por ejemplo, when is your English class? Usted me dice, on Monday. ¿Verdad? On Monday and Tuesday and Wednesday and Thursday and Friday. All right, when. No solo es el tiempo específico de la hora, sino que lapso, un lapso de tiempo. En el sentido de día, mes. ¿Verdad? ¿Cuándo se va a ir usted a Canadá? When. Usted me dice, ah, en December. ¿Verdad? Ah, o next week. Hablamos un tiempo en sí. No solo es la hora. Why is the reason. Por ejemplo, yo le digo, ¿por qué no entró a clase ayer? Why. All right, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué no entró a clase? Usted me dice, ah, teacher, ¿por qué no tenía internet? Ah, because. La respuesta es porque. Ok, entonces es importante. La pregunta yo la hago con why. And the answer you say because. Ok. And then we have how. Puede ser la forma, or the quality, or the quantity. Por ejemplo, yo le digo, how are you? De hecho, nosotros desde el principio, las dos primeras preguntas que por lo general aprendemos en inglés es, what is your name and how are you? En ambas le llevamos una WH question word. ¿Verdad? What. En la what is your name. Y en la segunda, how. How old are you or how are you? Ya estamos usando el how. Ok. Ok. In that case, we say cómo, la forma, cantidad, o calidad, y cantidad. Right? Yes. A ver. Entonces, ¿entendemos el significado de cada WH question word or information question? ¿Estamos bien o queremos ver algún en específico? Teacher, y si, por ejemplo, quiero preguntar sobre un perrito o algo por el estilo, ¿cuál sería? Si, digamos, hay dos perritos aquí, les digo, ¿cuál es su perrito? ¿Cuál es su perrito? Who is your dog? Ah, no podemos decir who, porque who es para persona. ¿Verdad? Entonces, sería, which is your dog? Esa no está acá, pero igual la vamos a agregar which. Y se lo voy a agregar, W-H-I-C-H. Again, W-H-I-C-H, which. Alright? Alright. Very good. A ver, ¿nos queda claro o necesitamos ahí alguna otra? Ahora, ¿estamos bien con lo que significa cada una? ¿Sí? Lo quité, ya lo voy a volver a poner. A ver. Mer. Sí, dígame. Este, la de why, no, no, mucho la entendí, no la escuché. Ok, why, sí, claro. Claro, Ale. Ale, why es por qué. En pregunta, yo le digo, ¿por qué no entró a clase? O ¿por qué entró tarde, por decirle algo? O ¿por qué no hizo la tarea? O ¿por qué, no sé, por qué algo? Entonces, cuando yo la cuestiono a usted, ¿verdad? Y quiero una razón del por qué, yo le digo, eh, Ale, ¿qué le pasó ayer? ¿Por qué no entró a clase? Por ejemplo, usted me dice, ah, teacher, fíjese que estaba mal de salud. ¿Por qué estaba mal? Ahí es la pregunta, es la forma de preguntar. Y because es la forma de responder. O sea, si yo le pregunto, mi pregunta, perdón que la redundancia aquí. Pero la pregunta es, why are you late? ¿Por qué entró? ¿Por qué está tarde? ¿Por qué vino tarde? Why are you late? Usted me contesta, because there was traffic. En su respuesta no me va a decir, why was traffic. ¿Verdad? Entonces, why es nada más para la pregunta y because para la respuesta. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad que se puede usar solo la muy pregunta sin agregarle nada más? Así solo preguntarle, what? O de repente usted está hablando a alguien y yo le digo, why? Sí, claro. Ajá, de repente estamos hablando y usted me dice, ¿no? Yo le digo, o me habla de alguien y yo le digo, who? Ah, claro. Claro, ¿verdad? Pero en ese caso ya estamos en el contexto, ¿verdad? Entonces, estamos platicando. De repente le digo, who? Usted me dice, fíjate, ¿qué? Sí, yo le digo, who? Es como en español, ¿quién, verdad? Solo la primera palabra, ¿quién? ¿Verdad? Ahora, si yo le quiero preguntar, ¿quién renunció? Entonces, ya ahí es, who quit, ¿verdad? O who stopped working, o whatever the question is, ¿verdad? Entonces, sí, en algunos casos, Eli, si eso solo se puede usar o solo se usa la question word sin ninguna otra información porque ya estamos dentro del contexto, ¿verdad? All right, ok, very good. ¿Alguna otra pregunta? Ale, ¿le quedó claro el why? Es por qué en pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tal cosa? Sí. Yeah, ok, very good. You're welcome. ¿Alguien más? Guys? El uso del which. Ajá. ¿Qué pasa, Carlitos? ¿Cómo se usa? Ok, perfecto, muy bien. El which es para, para... más que todo para objetos y animales, en el caso, o para optar, para tener opciones. Digo, which music do you like? English music or Spanish music. Todos me van a decir English music, ¿verdad? English music. No, don't say Spanish. ¿Cómo no? All right. O le digo, vamos a comprar, nos vamos de shopping, y le digo, hey, ¿cuál blusa le gusta? Which blouse do you like? The pink one or the black one. Entonces, le estoy dando a optar o la rosada o la black. Entonces, ahí vamos viendo el uso del which, ¿verdad? O yo le digo, which is your favorite, or which is your favorite movie? All right. Or what is your favorite, you can use water, which. Which is your favorite movie? Ah, and you say, I don't know, Titanic. Ahí me ocurrió. All right. So, ahí vamos usando el which, ¿verdad? Ese sería el uso del which, Carlos. Igual, vamos a ver ejemplos, tanto ahora y mañana, porque nos toca el tema ambos días, ¿verdad? De diferente forma, pero al final es el mismo tema. Very good. ¿Alguien más? No. Entonces, si yo le digo, who, ¿qué estamos preguntando? ¿Quién? ¿Quién? Very good. Si yo le digo, when, ¿cuándo? Very good. Yes. Yo le digo, where, ¿Dónde? ¿Dónde? Very good. ¿Pero why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién, pero de animal o objeto? Sería más cuál, ¿verdad, Rocío? ¿Cuál es su perrito? ¿Cuál cosa le gusta? ¿Cuál música escucha? Lo que pasa es que en español preguntamos diferente, pero sí, es cuál, ¿verdad? All right. Very good. ¿Qué otra nos quedaba? Ah, el how. 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 Ajá, y el how, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? En el caso que preguntemos, bueno, how are you? How are you. En inglés preguntamos, how old are you? Obviamente no lo traducimos que tan viejo eres, ¿verdad? Sino que le digo, cuántos años tienes, ¿verdad? Entonces, sí, las traducciones son como diferentes, pero how es como, ¿ok? Very good. I'm going to continue here. No sé si tienen alguna otra pregunta o seguimos ahorita con la PPT. ¿Estamos bien? Ok, very good. Let's continue then. Here. Ok, sí, aquí vemos los ejemplos, ¿verdad? Who, who do you sit next to in class? Si se fija, aquí llevamos el who, luego el do, luego el you, luego sit next to in class. Este es ya el complemento del next para allá, lo que acabo de sombrear. Next to in class es el complemento. Ahora, quiero que se fije que aquí decimos who, ese es el wh question. ¿Qué le sigue después del who? El verbo. El auxiliar. El auxiliar, ¿verdad? Sí, luego del do, ¿qué sigue? El pronombre. El subject o el pronom, ¿y luego? El verbo. El verbo, muy bien. And who do you sit next to in class? Do you sit next to in class. Excelente, very good. O decimos who is your father? Who, el verbo be, exacto. El verbo be, el posesivo y luego obviamente el sustantivo de quien estamos preguntando. Who do you like better? Dora o Diego. Este es quien te cae mejor en otras palabras. ¿Quién te cae mejor, Dora o Diego? No es que me guste, ¿verdad? ¿Quién me gusta más? No, no dice quien me gusta más. ¿Quién te cae mejor? Who do you like better, Dora o Diego? ¿Verdad? O decimos who is your grandmother? Who is your best friend? ¿Ok? Y aquí tenemos el uso del cuando usamos who. Use who when you want information about a person. ¿Ok? Solo sobre persona. Ahora, quiero llamar la atención acá, que ustedes se fijan, acá estamos usando tanto preguntas con el auxiliar do como con el verbo be. Ahí va a depender del tipo de pregunta que usted está haciendo. Si usted es una pregunta de acción, ¿verdad? A la par de quién te sentás en clase, es lo que está preguntando aquí. A la par de quién te sientas en clase. O quién es tu papá, o quién es tu padre, ¿verdad? Who is your father? Ahí depende del tipo de pregunta que usted quiere realizar. Ahora, si se fija, en ambos casos, ¿dónde está el who? Al inicio. Al inicio, the beginning, ¿verdad? Entonces, quiere decir que las WH questions, no importa el tiempo verbal, así sea presente, simple, pasado, simple, futuro, presente, continuo, presente, perfecto, pasado, continuo, perfecto. El tiempo verbal que usted quiera usar, quiere decir que las WH questions van a ir al principio, ¿verdad? Siempre. Una consulta, teacher. Dígame, sí. Es, better, es igual, casi la traducción como best. ¿A dónde, Juanca? Who do you like better? Better. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Es, es igual que best. Sí, lo que pasa que ahí como estamos comparando, por eso usamos el better, el best es superlativo. Ahí fuera quien te gusta más, o con quien, con quien, ajá, quien te gusta más o con quien te vas mejor, ahí sería el best, pero que en este caso como estoy dando a optar, o Dora o Diego, por eso ocupo el comparativo. All right, ¿qué es better? ¿Qué? ¿Ok? Ok. Very good. Ok, seguimos entonces. Sí. Ok. ¿Preguntas? Any other questions? Do you have questions? Guys, do you have questions? No questions? No. Ok, seguimos entonces. What. Mire aquí. What are you doing for dinner? What did you do last night? Ahorita no se preocupe que vea un auxiliar diferente, ahí déjelo. Ahorita lo que quiero que ponga atención es que estamos usando el what. What are they doing? What is in your backpack? Y dice, we use what when you want information about a thing. Cuando usted quiere información de una cosa, de algo. All right? So, use what when you want information about a thing. Yo le digo, what is this? Usted me dice, ah, it is a pen. Oh, I say, what is this? And you say, oh, it's a mouse. Yo le digo, what are these? Usted me dice, they are glasses. Ok? Yes, guys? ¿Van a copiar ahorita eso? Yes, sí. Ok, very good. Me avisa cuando termine para seguir ahí. Teacher, una consulta. La segunda oración está en pasado, ¿verdad? Sí, sí. Very good. Es cuando yo le digo, ¿qué hizo anoche? What did you do last night? Eso ya lo vamos a ver. El otro módulo empezamos a ver pasado. Eso se pone interesante. All right, very good. Ok? ¿Seguimos? Yes. Excellent. Thank you. When, ok? Usamos when. When are you going to do your homework? When is your birthday? When do we have art class? And do the Giants play? ¿Verdad? Entonces ahí, igual, lo que quiero que usted ponga atención y se fije es que el when va at the beginning of your question. When, 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 when. ¿Verdad? Before the to be, when are, or before the do, or the does. Igual, ahorita no hemos encontrado ningún ejemplo donde estemos usando el does, pero es igual. Por ejemplo, le digo, when does Caro work? I don't know. When does Caro work? Usted me dice, ah, Caro works every day. ¿Cuándo regresa Caro de la playa? When does Caro come back from the beach? Tomorrow. All right? So, no importa si es do, no importa si es does, is, are, no importa. WH questions van at the beginning. Ok? So, when, when you want information about the time, something happens. Ojo, cuando hablo de tiempo, no solo me refiero a la hora, a la hora exacta, sino que es un tiempo en día, en año, en mes, en momento. Ok? Continue? Yes. Ok. Very good. Where? Where do you leave? Where are you? Where do you go to school? Where can I go get pizza? Igual. Where? Where, where, where. Siempre va at the beginning. Use where when you want information about a place. Ok? Where do you live? Usted me dice, oh, I live in San Salvador. Where are you? In my house. Where do you go to school? I go to school at Inglés Corporativo. Where can I go get pizza? At Pizza Hut. Ok? So, you have information here. Where? Ok. Finish? Yes. Excellent. Alright. Why? Why do you want to be a teacher? Why do you want to learn English? Esa ya se la voy a, esa segunda pregunta empieza a pensar en una, en una razón. Why do you want to learn English? Why is Johnny leaving school early today? Why do I need to go to the gym class? Ok? So, it says use why when you want to know the reason for something. A ver. Ok, Juan Carlos, I understand? Ok. Juan Carlos I understand. Sí. Sí. Ok. All right. How. Ya casi terminamos esta de aquí. How. How are you? Yes. Teacher, disculpe, puede poner la anterior lámina porque me había levantado un rato. Vaya, Juan Carlos, no se preocupe. Es la de guay, Juan Carlos. Ok. Listo. Ok. Excel. Qué rápido copió, Juan Carlos. No, foto le tomé. Yo sé. All right. How. How are you feeling? How old is your brother? How many dogs do you have? Mire ese how many, la tercera. ¿Se acuerda que ahorita que iniciamos esto yo le dije hay unas que se derivan del how o del what o etcétera? How many se deriva del how? Y ya no es cómo, sino es cuántos. El how many. Juan Carlos, dígame. Ese es como cuántos perros tienes. Sí, exacto. How many dogs do you have? Exactamente. How many. Muy bien. Entonces ya si se fija, el how many pasa de ser cómo a ser cuántos. Nada que ver, ¿verdad? Entonces por eso es importante el saber que no todas las palabras tienen la misma traducción o el mismo sentido. Va a depender mucho del contexto. ¿Verdad? Luego dice, how many. Luego dice, how do I get to Market Street y how do I get to Market Street y how do I get to Market Street. Igual el how está al principio de todas las preguntas. Use how when you want to know the way in which something is done or when you want to know the quality or quantity of something. ¿Qué? Y la última pregunta de esa lámina, how was school today? No, no, no me suena. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo estuvo, cómo estuvo la clase ahora o cómo estuvo la escuela ahora? El guapo es el, como el start. Estuvo, en pasado. Ah, ok. Gracias. Bueno, bueno. Sí, esa pregunta también está en pasado. Bueno, bueno. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien con esa información hasta ahorita? ¿Estamos bien? ¿ poetas a todo? Ok, ¿finished? Yes. Excellent. All right, guys. Very good. All right. Very nice. Ok, ¿preguntas hasta ahorita? ¿Preguntas sobre lo que han copiado o lo que se estaba viendo ahí? No? ¿We're okay? Ok. Very good. Let's continue then. Vamos a ver esta de acá. Esta es prácticamente igual, solo que un poco diferente. Vamos a verla acá. Dice, what, son las mismas, casi que son las mismas que estamos viendo. Answer, hablamos de un objeto o de una acción o de algo, ¿verdad? Who, person, en el caso de animal, se ocupa más el which. Where es el lugar, place, and when is the time. Who, when, what, where, which. Aquí está el which, miren, si se fija, aquí está el que les deletree, which, which is your apple. Y usted me dice, ah, la verde, the green one, all right. So, that's like the which one, okay. Then we have, las otras están, ¿verdad? What, when, who, where. Ok, esto es importante y necesito que ahí es donde sabemos o empezamos a ver ya la estructura formal, ¿verdad? En este caso estamos usando, esta regla que está acá, que usted ve o esta estructura, está usando el verbo be. Pero igual, decimos, wh question plus to be plus pronoun plus complement. Who is she? Where are you? ¿Verdad? Porque esta es la estructura para usar con el verbo be. Siempre, recuerde que siempre, en todo momento, el wh question or the information question is going to be at the beginning of your question. All right, next, ¿puedo pasarla? Teacher, pero ahí, ok, con la, con la fórmula para, para la oración, pero además del to be puede ser un verbo de acción. Claro, exacto, ahorita a eso vamos, Rosy, solo que fíjese que, es aquí. Ajá, a ver, la vamos a hacer juntas y juntos acá. Vamos a ver, vamos a copiar esto. Para que ustedes vean igual lo que Rosy me estaba preguntando, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacerla acá, ya ahorita se las pongo para que vean. Ahorita. La vamos a hacer juntas acá. Ok, tenemos how to make questions using wh question words. La vamos a poner aquí with, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? With action verbs, ¿sí? Yes. Ok, very good. Ok, so here we're going to have, thank you, wh, ya lo vamos a hacer más grande porque eso está en miniatura. A ver, wh, plus auxiliary, que sería do or does en su defecto, ¿verdad? Porque son dos auxiliares. As the verb, plus, sorry, where do you know, plus the subject, subject, plus the verb, plus the complement. Complement. Esperen, vamos a hacer esto más grandecito aquí para que nos quepa. Y ahí sería, Rocío, y todos los demás, la fórmula o la estructura para sus otro tipo de preguntas, que sería en este caso de acción. So, what, ya sé, perdón, wh, o sea, what, where, when, how, who, which, plus auxiliary, do or does, plus the subject, plus the verb, plus the complement, plus the question mark. Esto es importante aquí. El signo de interrogación no se nos puede olvidar. Wh, plus the auxiliary, do or does, plus the subject, plus the verb, plus the complement. ¿Ok? En este caso. Aquí quitábamos el what do you do, ¿verdad? ¿Hola? Aquí es como más o menos se usa la estructura, así como me preguntan, what do you do? Exacto. What do you do, muy bien, exactamente. O yo le digo, where do you live? Ahora, el auxiliar va a depender del sujeto, ¿verdad? Si yo estoy hablando sobre alguien más, es el does. Por ejemplo, yo le digo, where does Iliana live, or where does Maricruz live, ah, Maricruz lives in Santa Fe. Where do you work? Where do you work? Muy bien, where do you work. Ah, usted dice, I work at aldeas infantiles. Alright. O what do you do, yo le digo, I am a teacher. Yes. Entonces, si se fija, esa prácticamente lo hemos venido haciendo sin, digamos, deglosarlo así como está ahorita. Es la forma de hacer las preguntas usando WH questions or the information questions, ¿ok? Are we ok? ¿Estamos bien con eso? Yes. Ok. Voy a dejar de compartir un segundito. Preguntas sobre esa estructura. Entonces, acá estamos viendo dos estructuras. Cuando la usamos, usamos las WH questions with the verb be, and when we use the WH questions with the action verbs, ¿ok? That is where, what, when, who, do, or does. No me puede combinar ambas estructuras. No me va a hacer un tutti frutti. Una cosa es el verbo be, y otra cosa son los verbos de acción. Bueno, si es cierto, independientemente del verbo be o de los verbos de acción, voy a usar la WH question al principio, eso sí es cierto. Pero no puedo estar mezclando, yo no puedo decir, where does Rocío work? ¿Qué es eso? ¿Verdad? O estoy preguntando sobre Rocío, o qué hace Rocío, pero no puedo hacer una sola mezcolanza, ¿verdad? Porque si no, no sé qué me va a contestar usted. ¿Verdad? You understand that no podemos mezclar, ¿verdad? O es is, o are, o am, o es do, o does. ¿Ya? Ok, very good. Vamos a hacer la asistencia de ahorita, de esta hora, y luego ya es hora de que vayan a practicar. No se preocupe, yo sé que hay mucha teoría de repente y no practica, pero ya tienen una hora para practicar. Don't worry, be happy. Alright, let's see. Ok, guys. Merci. Present. Excellent. Mercedes Antonia Amador de Torres. Very good. Ana Marcela Giron Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Maurice Arturo Ramírez Recinos. ¿Alguien sabe qué le pongo? No? Ok, very good. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yaminet Valle López. No, ¿verdad? A ver. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Zulma Margor Flores Olmedo. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. Se salió, ¿verdad? Pero sí había entrado, pero tiene la Inter, me comentó ella. A ver. María López Obrera Muñoz. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. López, ¿verdad, Fablito? Sí. Sí, present. Excellent. Very good. Cecilia López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Alejandrina Claribel Barahona. Present. Yuri Karina Flores. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Christian Alexander Meléndez Díaz. Igual se exhalió hace un ratito por la Inter. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Y Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. Very nice. Thank you. All right, guys. Very good. So we're going to continue here with this exercise. A ver. ¿Sabe qué? Solo no se la voy a compartir ahorita. Solo quiero ver una cosa. Deme un segundito acá. A ver. Ok, vamos a hacer esta práctica ahorita. Se la voy a poner y necesito que me le tomen una foto. Ahorita mismo. A ver. Esta que está acá. Ok. Si se fija, todo lo que está acá. Se la voy a hacer más grandecita para que la vean. Todo lo que está acá ahorita está siendo usando el verbo vi. ¿Verdad? Porque necesito que usted maneje ambos tipos de preguntas. Con el verbo vi y con verbo de acción. Ahorita todas sus respuestas van a ser con el verbo vi. Entonces, por ejemplo. What is your favorite color? Who is the president of the United States? Which is the best soccer team? Which is your favorite movie? What color are your eyes? When is your birthday? Entonces, si yo estoy trabajando con Maricruz. Maricruz, yo le voy a hacer las preguntas primero, Maricruz. Oye, entonces yo le voy a decir, ajá, Maricruz, where is Canada? Y Maricruz me va a contestar. Canada is. Voy a, voy a, solo déjeme, no sé si ya le tomaron foto. ¿Ya le tomaron? ¿Sí? Ok, very good. Voy a dejar de compartir uno. No, no voy a dejar de compartir. Voy a agregar esto acá. ¿Pueden ver que voy a hacer un cambio? ¿Pueden ver que estoy escribiendo ahorita así? Yes? Ok, very good. Ok. Entonces la respuesta es la siguiente y eso es lo que necesito que sepamos cómo se responde. Yo le pregunto, where is Canada? Y usted me puede contestar así. Sí, Canada is bla, 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 bla. ¿Sí? Usted pudiera decir, it is, Canada es un país. Entonces es un objeto, es algo, es una cosa y es singular. Entonces me dice, it. Reemplazo el it, el Canada por it. Entonces yo digo, Canada is in North America. It's a country. But where, ¿a dónde está? Where is Canada? Y usted me dice, si no sabe, diga que está en Europa o en Asia. No importa. Aquí la idea es para explicar. Where is Canada? Canada is in North America. O usted me dice, it is in North America. Para la siguiente que tenemos aquí, what is your favorite color? Usted dice, my favorite color is. Ahorita yo sé que de repente se vuelve un poco tedioso en el sentido que vamos repitiendo lo que me está siendo preguntado. ¿Me entiende? Es como cuando empezamos, what is your name? My name is Jessica. Ya cuando usted agarra el inglés y le dice, what is your name? Yo solo le digo, Jessica. Andarle diciendo, my name is Jessica. Pero porque ahorita estábamos aprendiéndolo y necesitamos que nuestro cerebro lo estructure tal cual es. Entonces sí necesito una respuesta más larga. Entonces, where is Canada? Canada is in North America. Cuando usted ya lo habla o ya se siente más cómodo con el idioma, yo le digo, ¿dónde está Canadá? En Norteamérica. In North America. Ya no me dice, Canada is in North America. Pero ahorita sí necesito que me repita la parte de la pregunta. Entonces, si se fija, acá le vamos a dar vuelta. Si en la pregunta dice, where is Canada? Mi respuesta le doy vuelta. Canada is y me da la información. What is your favorite color? Y usted dice, my favorite, porque usted ya me da su respuesta. My favorite color is. El what no lo va a poner en su pregunta. Ahí ya la información que usted me da. What is your favorite color? My favorite, favorite color is bla, bla, bla. Okay. Who is the President of the United States? The President of the United States is. ¿Sí me entiende? El is lo va a poner después de todo eso. The President of the USA is. Bla, bla, bla. ¿Sí me entiende? Yes? Yes. Oh, excellent. All right, very good. Las voy a mandar y las voy a mandar a sus grupos ahorita. Le tomaron foto. Entonces, si yo estoy trabajando con Maricruz, yo le hago las preguntas primero, Maricruz. ¿Ok? Y usted me contesta. Obviamente, sus respuestas no son iguales a las mías. Bueno, sí, las de donde está Canadá, a menos que ustedes inventen en otro lado. No importa, ¿verdad? La idea es practicarlo. Y luego, Maricruz me pregunta a mí. Entonces, tenemos la oportunidad de que yo pregunto y yo contesto también. ¿All right? Luego regresamos, la vemos y vamos a la otra práctica de los verbos de acción. ¿Ok? All right, guys. So, let's go. Peter, solamente le mandé un mensajito por ahí y sí me tengo que retirar en ese momento. ¿Ok? Gracias. All right, thank you. Gracias. 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 Where is Canada? Where is Canada? Ah, ¿tú me estabas preguntando? Uh-huh. A ver, Canadá, ¿dónde está Canadá, es verdad? Sí. ¿Dónde está Canadá? Eh, Canadá, es... Ah... Es que no sé dónde está, pues, en el norte de América. Ajá, entonces sería Canadá, es... Is... 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 And... And North America. Ajá. Is... 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 I think... I think it's in the country. I think it's in the country. North America. Uh-huh. Okay, no end, Mati. Ah, sí, te vas haciendo las preguntas. Ah, sí, te vas haciendo las preguntas. No, sí, te intercalemos. Bye. What's it your favorite color? Eh, my favorite movie is... American Pie. Okay, 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 ya no, anoto la respuesta. Okay, vamos a ver, what color are your eyes? Yes. Ah, very good. Okay, my eyes is a color blue. My... Oh, my goodness, Eli. Oh. Now, Eli, you say, my eye color, or my eyes are, en este caso, my eyes are blue. My eyes are blue. Ah. Ah. Yes, yes. Como si fueran verdes, ¿verdad? My eyes are green. Hello. Oh. Oh. Oh, my goodness, excuse me. Okay. When is your birthday? Hi, teacher. Hello, hello, Rosy. Finish, Rosy, and Maricruz. No. Middle? Okay. It's okay. Okay. Yes, you're halfway. You're halfway. Rocío, you say, I... We are? Ah, we are? Half? Half? Half. Half. Halfway. Halfway. Wait. Se me fue Maricruz. ¿Qué le pasó? Ah, sí, es cierto. Ah, pero aquí estoy yo. Alright. Where is Canada? It is in North America, Rocío. In. It's in. In North America, right. Very good. Ah, sí. Yeah. What is your favorite color? My favorite color is purple. Very nice. Who is the president of USA? The president of USA is Donald Trump. Very good. Ay. And those are the others. Respondo las mías abajo. No. If you want. En lo que viene, Maricruz. Yeah. Which is the best soccer team? Sería así. Ahí está, Maricruz. Hola, Maricruz. Maricruz, ¿me escucha? Es que ha llovido bastante, Rosy, ¿verdad? Terrible. Soccer team is... ¿Sería Madrid? No, fútbol club. No, you say my favorite soccer team is Real Madrid, yeah. Ah, yeah. Israel Madrid. Ah, sí. Real Madrid. Excellent. Very good. ¿Me escucha Maricruz? A ver. Which is your favorite movie? My favorite movie. Movie. Is a wonder. Se le recomiendo. No, la quiero ver. Voy a llorar, voy a llorar, yo sé. No. Sí, pero no es tanto, no es tanto. Ay, que llorona, Rocío. Igual yo. Mi hija no la quiso ver. Ajá. What color are your eyes? My eyes. Solo que a Rocío Wonder le falta la N. W-O-N. Ah, ok. Ya. Pero yo creo que yo me como las letras. O sea, ya la hora de escribir. Este, my eyes. My eyes. My eyes. Ice. My eyes. Are brown. Ok. Y... When is your birthday? My birthday. Uh-huh. My birthday. Is... Ahí sería in October. On, is in October, yes. Is in October, yeah. Ya casi, Rocío. Yes. Very nice. Yes. October 14th. Very good. Nice. Ok. Bye, pregúnteme, Rocío. Le tocó porque como estás solita. Ajá. Yes. Which is the best soccer team? Well... My best... The best soccer team is... I don't know. Barcelona. I don't know. Please? You say Barcelona. Ok. La contraria. Of course. Which is your favorite movie? Oh, my goodness. I don't know. My favorite movie. Oh, my God. I don't know, Rocío. I have many favorite movies. It's Wonder. It's Wonder. It's Wonder. A ver, my favorite movie is... Titanic? No. When I was young, yes. But no, no. My favorite movie is... La Vida es Bella. Sería así en español. If you want, yeah. If you want. What color are your eyes? Espereme, Rosy. Que está entrando otra vez, Maricruz. Espereme, espereme. Ajá. My eyes are... dark brown. Ajá. When is your birthday? My birthday is in June. June. Yes. My birthday is in June. June. Yes. My birthday is in June. 24th. Muy bien, excelente, muy bien Perfecto, Rocío, muy bien All right, logró entrar Maricruz otra vez Sorry, Rocío No, no se preocupe El internet, sorry I know, it's terrible, we understand Sí, lo sí Pero yo aquí estuve con Rocío, no se preocupe Hola Hi, Lisette, hi, Isabel ¿Finished? Yes Excellent, very good All right, Isabel, where is Canada, Isabel? Tiene problema ahí Ah, okay Excellent, very good Let's see, Lisette What is your favorite color, Isabel? My favorite color is blue Excellent, very good Isabel, who is the President of the United States? The President of USA is Donald Trump Excellent, very good All right, Lisette Which is your, which is the best soccer team? My best soccer team is Barcelona Excellent, yay, Lisette Very good Isabel, which is your favorite movie? My favorite movie is Cars Oh, all right, very nice Very good, Lisette What color are your eyes, Lisette? My eyes are black Okay, very good And Isabel, when is your birthday? May May Is in May Oh, very good Is in May Excellent, bravo Very good, okay May Very good Thank you girls Excellent job Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Alright, very good Let's see Everybody is finished Right, Judy A ver, Judy Where is No le voy a preguntar Canadá Porque obviamente We know where it is Judy, where is Hmm Where is Russia? What? Where Where is Russia? You know what Russia is? Rusia Rusia Ah Oh, uh-huh Is It is a country Yeah, but where? In Central America? In South America? It is No sé si en Asia O en Groove Europa It's in Europe It is in Europe It is in Europe All right In Grocianía All right Okay Let's see Um Juan Carlos What is your favorite color? My favorite color My favorite color Is the green It's green Very good My favorite color Very good All right My favorite Yes María de los Ángeles Who is the president Le voy a preguntar Pero yo no sé Así que usted diga Who is the president Of Mexico? María de los Ángeles Su micrófono María de los Ángeles Mi tan Depressive President Of Mexico Is López Obrador Excellent Yes Very good Thank you Great Margarita Margarita Which is the best Soccer team Of El Salvador Look at Carla Oh no The best Soccer Is Beach The play Oh the Beach soccer Yes All right Okay Very good Soccer Very good Ani Which is your favorite movie? My favorite movie Like is Es que no sé No sé cómo se pronuncia La vida es bella Ah sí La vida es bella It's okay Okay Yeah Very nice Let's see Carlos Alfredo What color are your eyes? The color of my eyes My eyes Are They are black Okay Very good Okay Carito When is your birthday Caro? My birthday Is in September Excellent Ay ya casi Very good It's in September Excellent Very good Okay I'm gonna stop sharing this Excellent ¿Verdad? ¿No les costó? ¿Está fácil? ¿Fácil? ¿Fácil? ¿Ya? Alright Vamos a ver Les voy a enseñar acá Ya se los enseño Espéreme A ver Vamos a hacer este ahorita Ok Me le foto No, espéreme Quiero ver ¿Cuál ejercicio le voy a poner ahorita? Bueno, bien difícil Mentira Espéreme, espéreme Espéreme A ver Ok Now we're ready Ok Here we go I want you to take a picture of this one right now Pero Lo que van a ver aquí Son las respuestas Cuando se vaya a su grupo Quiero que haga la pregunta que corresponde a esa respuesta Ok So take a picture Right now Eran 8 Perdón Eran 8 Perdón, eran 8 Yo creo que se hizo la 8 Alright 8 answers Ahí hay 8 respuestas Usted piense en la pregunta Ok Fíjese ahí Si va a ir Do Does Is Are No sé ¿Qué WH question puede usar usted? Ok Ready 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 guys Yeah Ok Excellent Vamos de regreso con los mismos grupos Ok Ok Spoiler No 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 Gracias. En tercera persona, porque tú estás utilizando la gerba, entonces sería, ¿cuál es Gwen, verdad? No, no, no. ¿Cuál sería? No sería, what does your name? No, what does your name, no, what does your name, what's her name, what's her name, what's her name. Y el otro es que charnel es Nila, Nila creo que, hola teacher, hola teacher. Nila, aquí tenemos cómo se, cómo se deletrea. Yo lo digo en español y después lo pongo en inglés. Cómo se deletrea Nila, sería, entonces para cómo es, ¿cómo se dice en inglés? Por aquí, no, aquí, ya lo hemos repasado y cerca no me acuerdo. Cómo se escribe. Spell. Spell. S-P-E-L-L. Spell. Sería. Oh, es Spell. Sería, ¿seguras que es who, niñas? No. No, es, no, es, ¿cómo? Ajá. Cómo, 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 sí, cómo. ¿Sí, who? Who, ¿segura, carito? Es que yo le puse que la traducción en español era who, who. ¿Cómo? Deletréeme who. How. Ah, perdón. How. Con unión, how. Very good. How. Okay. How, spell. How, spell. La. How, spell, don't name, eh, but now, ¿cómo? No. No, porque la respuesta es sencilla. Pero, ¿cómo es así como dele, como en mayúsculas? Me imagino que está pidiéndole cómo se deletrea. Ajá. Entonces, ¿cómo se deletrea? Niña, como la pregunta. ¿Cómo, spell, don't name? Excelente, carito. Very nice. Very good, Ale. Nice. Vaya. Vamos con la tercera. She comes from India. ¿Cómo se dice? She, she comes from India. She comes from India. ¿Qué es? ¡Tisher! Hello. Hello. She comes from India. Sería, where, 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 where is she from? Podría, pero hay una mejor. Hay una mejor. Porque si se fijan, Judy y Maybelline, en esa no están usando, en la respuesta, no están usando el verbo vi. Oh, sí. O sea, si es válida la pregunta, where is she from, si gusta, póngala, porque es válida. Pero hay otra forma también de preguntar, donde ocupo el verbo vi. Si se fijan, la que acaban de decir, where is she from, estamos viendo. Where con, where con, where con, where con, sigamos la estructura, Judy. Where está bien, porque ese es el inicio de su pregunta, where. Y luego de where, ¿qué decíamos que va? Is. Miren la estructura que tiene en el número 7. El verbo. No. El verbo. No. Where does. Excelente, hoy sí, ya vamos llegando. Where does. Ajá. Where does. ¿Com? Ajá. No, no. Where does, el nuevo que sigue, después del does. Das. El pronombre. Exacto. El pronombre. Where does she. Where does she, ajá. Ya casi, ya casi. Where does. She from. Where does. No, no le ponga el list porque ya. No, no, no. Where does. Where does she from. No. ¿Y el verbo? Ay. Ahí va, ahí lo va escribiendo ella. Maybe. Where does she go. Oh. Ajá. Ahora, eso no lo saben ustedes, pero hasta ahí va, hasta ahí sí lo saben, ¿verdad? Where does she come from. From. Para que mi respuesta sea, from India, o she comes from India. Where does she come from. Me lo puede repetir, me me quedé. A ver, where does she come, y póngale al final from, Maybelline. From. 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 Sí. 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 Como el que está en ahí. Ah, ok. Ah, ok. Excellent, Judy. Ok. Where does she come from. Ok. She come, para que su respuesta sea, she comes from India. From India. Ah, ok. Entonces, cuando yo le decía que estaba bien, donde decía, where is she from, está bien, pero no me pega mucho con la respuesta. Porque, si la respuesta fuera, she is from India, entonces sí, where is she from, she is from India. Y se fija tanto en el verbo. Exacto, en su pregunta va el is, y en su respuesta va el is. Mientras que, en la que acabamos de hacer juntas, where does she come from, es un verbo de acción, y lo repito en mi respuesta, she comes from India. Entonces, tenemos que ir jugando, viendo, poniendo atención realmente si es un verbo de acción, si es un verbo be, la estructura que necesito tener, que sería WH plus auxiliary, plus something, plus verb, plus complement, ok. Sería, entonces, igual así, la número cuatro, ¿verdad? A ver, hagámosla. ¿Verdad? Sería. Excellent. Ya oí a Judy. Ajá, Maybelline. Where does she live? Live. Live. La pronunciación es live, sí. Where does she live, perfecto, exacto. Where does she live. Excelente, entonces su respuesta es she lives, en London. Si se fijan, su respuesta no está el verbo be en ningún momento. Entonces, su respuesta no tiene por qué, su pregunta no tiene por qué ir el verbo be. ¿Verdad? Ah, ok. Excellent, supergirls. Muy bien, felicidades, nice. Gracias. College. College. Hi, teacher. Hello. Hi. Vino justo a tiempo para las dudas. Vaya. Pero si quieres, vamos a terminar esto. Yo ahorita no veo, vaya. Me... Este... Este... Sería... Sería... El... Who. El... ¿Quién? Who. 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 Hi, teacher. Sí, vamos bien Yo no estoy, vaya Pero puede ser He is teacher He is the teacher No Who is her teacher? Yes Very good Porque es suya de usted Suya de ella Suya de ella Ok, he hecho varias dudas Vaya, Rosy e Ileana, Maricruz Si la respuesta fuera My teacher is Jessica Entonces ahí si fuera Who is your teacher? ¿Verdad? Pero ahí tenemos que ver De quién estoy hablando Ah, de her teacher Entonces tengo que poner el her En algún momento, ¿verdad? Si lo dejaba como usted Lo tenía al principio Nada más, Rosy Who is the teacher? La respuesta tendría que ser The teacher is Jessica Pero no estipula O no dice de quién es De quién es Es así Suya de ella Suya de él Suya de usted O nuestra, ¿verdad? Solo la maestra es Jessica A ver, veamos Las dudas Cuénteme, ¿qué pasó? Si quiere No sé si podemos ir en orden Teacher Y las revisamos Ok La pregunta What is her name? Perfecto Her name is Nila Excellent Pregunta How do you spell Perfecto match ¿Me entiende? Entonces La respuesta nada más Dice N-E-L-A ¿Sí? Entonces Su pregunta Para que fuese mejor Todavía está Está bien ahorita Pero podría ser Nada más How do you spell Nila En el caso Asumiendo Que alguien Lo va a deletrear Pero no es que sea Porque si mi respuesta Fuera It is N-E-E-L-A Si podría caber Más el Your ¿Verdad? Pero en este caso No sabemos De quién es el nombre O Podría ser también How do you spell Her name Y decimos Nila Refiriéndonos A que tenemos Una previa información Pero si no tenemos Decimos nada más How do you spell Nila ¿Verdad? Entonces N-E-E-L-A Ok Very good Ok A ver la otra ¿Qué pasó con la tres? Regáleme la pregunta Ajá Where is she from? Where is A ver Vamos a empezar así No es que esté mala Otro grupo tenía La misma pregunta No es que esté mala Pero hay una mejor todavía ¿Verdad? Mire Analicemos la respuesta En algún momento De esa respuesta Está usando Se está usando El verbo vi En la respuesta No Entonces Desde ahí Usa comes Ajá Entonces Desde ahí Sé que no voy a usar El verbo vi Como pregunta Ok Entonces Entonces bueno Entonces sí sé Que tengo que usar Un WH question ¿Qué es cuál? Where Where Ese sí va Muy bien Where Luego según mi estructura ¿Qué va a seguir? Comes No 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 Pero es que sería Según la estructura Por eso que la hicimos así Ajá Mírenla de abajo Ajá Duodas Ajá El auxiliar Exacto ¿Y de quién Sería ¿Y de quién estoy hablando? She Does Where does Y luego ¿Qué sigue? She Person Claro Exacto The subject ¿Y luego? And From No El verbo Comes Ahora ¿Va a ser Comes O solo va a ser Come? Solo Come Sí Porque ella llevó auxiliar Y la S La agrego en la respuesta Sí Exacto Exacto Muy bien Ajá So Where does she come Hasta ahí Debería Voy a decir Que hasta ahí Digamos que sabemos Que así tiene que ser Porque está la estructura ¿Verdad? Where Luego auxiliar Luego el sujeto Que le corresponde O el pronombre Luego Sin ningún cambio ¿Verdad? Y ahorita Le voy a decir Que en este tipo De pregunta Usted le va a agregar El from Al final Rocío Where does she come From Para que me haga Un perfecto match Con mi respuesta Si se fijan En mi respuesta Dice from En algún momento ¿Verdad? Entonces Lo tengo que poner En algún momento En mi pregunta Y va a ir al final Es raro Porque en español No nos decimos ¿Dónde es ella de? ¿Verdad? Decimos ¿De dónde es ella? ¿De dónde viene ella? Where does she come From Para que mi respuesta Sea She comes From India O solo digamos From India Ya cuando lo hacemos Más corto ¿Verdad? Muy bien Muy bien Y sería la misma lógica ¿Verdad Pichar? No tenemos El verbo to be Sería Cuatro Sí ¿Verdad? Sí ¿Pero qué le pasa Al verbo Rosy y Maricruz? Sí That's it She lives In London Perfecto Very nice Yeah Exactamente Very nice She studies English Perfect Bravo Yeah No sé por qué En la otra Ya recapacitamos Y ya le hicimos Ajá What does she study? Muy bien She's a student A university Where is she? Esta es una Una duda Que sí tenías Sí Exacto A ver Este Sobre todo Por la pregunta Porque si a mí No No nos cuadra En particular Ni a Maricruz Ni a mí Ok Pero la respuesta es Ella está estudiando En la universidad No Entonces la pregunta Que no Desde ahí empezamos mal Porque la respuesta dice Ella es Una estudiante En la universidad Es una estudiante En la universidad Ajá Entonces ¿Quién es Ella? Puede ser Por ejemplo Podría Fíjese que sí Podría Who is she? She's a student A university Muy bien Is she Ajá O la otra ¿Se acuerda que Antes de vacaciones Hablábamos de las profesiones Y usted misma Rocío Me preguntó Teacher Y esto está bien Porque la pregunta Está así Y la respuesta Está así ¿Se acuerda? Entonces Es el mismo Lo mismo de ahorita Su respuesta dice She is a student ¿Ok? Entonces podría ser ¿Qué hace ella? Ella es un estudiante What does she do? ¿Verdad? Y son de las pocas Que sí se puede La pregunta con el verbo De acción Y la respuesta Con el verbo Be Si usted me dice Teacher No supiera que yo soy una maestra Me dice What do you do? Y le digo I'm a teacher O le digo I teach ¿Ya? Perfecto Entonces sería What does she do? Sería la otra What does she do? Excellent Very nice ¿Ok? ¿Qué pasó con la siete? She starts college At nine ¿Cómo se dice En los minutos? Fifteen Fifteen Nada más Fifteen Ah Ninj fifteen Eh Que cuando ella inicia El colegio Ok When When That Exacto She Starts College ¿Está bien ahí, Rocío? ¿O le va a quitar algo? Exacto, Maricu Muy bien Maricu Very good Excellent When does she start college? Y yo le digo She starts college At nine fifteen Very nice Very good Ok Entonces ¿Verdad? Porque de repente Tendemos a meter el verbo Is En todas Pues no Sí ¿Verdad? Entonces Es de ver eso ¿Verdad? Very good Vamos a regresar ahorita Porque creo que ya terminaron Los demás Y vamos a compartir Ok Las respuestas Ok Thank you girls Good job Thank you Thank you teacher Guys I'm gonna take attendance Right now En lo que terminan de llegar Los demás compañeritos Solo déjenme aquí un ratito Compañeros Porfa A ver Solo voy a mencionar Los compañeros O compañeras Que no estaban Anteriormente Por si en caso Ellos ya entraron Zulma Zulma Margot Flores Olmedo Ok Y Claudia Patricia Ávila Ávila No entró Ella tenía problemas De señal Me dijo a mí Ok Thank you Miriam Todos los demás Igual Ya les tomé La tendencia Ok Veamos acá Vamos a compartir Las respuestas A ver cómo nos fue ¿Fue difícil la actividad O estuvo fácil? ¿Lo puso en que pensar? Very hard Really? A ver Muy bien Veamos entonces acá Tenemos Her name is Nila Ok What would be the question Guys? What is her name? Her name Vamos a ver Podemos poner What is her name? Alright Obviamente tiene que llevar el her ¿Verdad? Porque aquí dice Her name is Nila Your No puede decir his No puede decir my What is her name? Tiene que ser un perfect match Ok A ver Number two Dice Nila Ajá What would be the question? How do you spell Nila? Ok La respuesta La pregunta Debería de ser How Do you Spell Nila En este caso ¿Verdad? No sabíamos How do you spell Nila Si ustedes pusieron How do you spell Her name Podría ser válida Refiriéndonos Porque hay una previa Información Entonces si usted escribió How How do you spell Her name Podría también Está bien ¿Verdad? Podríamos tener dos opciones ahí How do you spell Nila Or how do you spell her name Ok Very good Number three She comes from India A ver Yuri ¿Cómo me puso esa? Yuri Where does she come from? Where Does She Come From Si se fija En ningún momento De mi respuesta Está el verbo Be Por lo tanto No puedo poner el verbo Be en mi pregunta Hay algunos compañeros Y compañeras Que pusieron Where is she from? Y les dije que estaba bien ¿Verdad? Pero no hace un perfecto No encaja perfectamente Si está válida Si usted puso Where is she from? La vamos a decir Que está bien Pero si usted lo quiere mejor todavía Tendría que ser así Where does she come from? Ok Para que su respuesta sea She comes from India Luego tenemos She lives in London Ajá A ver Miriam ¿Cómo tiene esa Miriam? Where does she live? Where does she live? Very good Where does she live? Very good Igual ahí no lleve el verbo Bien mi respuesta No tengo por qué llevarlo En mi pregunta Very good Lisette What about number five Lis? What does she study? Excellent What does she study? Very nice What does she study? She studies English Very good Alright Let's see Eli Can you tell me number six please? Where does she study? Where Where does Where does Ajá Where does she study? No Ok Fíjense que podría ser una posibilidad Lo podríamos dejar como posible Where does she study? Porque al final dice She studies She's a student at the university Pero podemos tener otra Rocío ¿Cuál sería la otra? What does she do? Excellent What does she do? Alright Ok Esa duda Tenemos nosotros Que hablaba tanto De Exacto Qué está haciendo Y dónde Y dónde Exacto Y luego también Maricruz Había otra posibilidad ¿Cuál era Maricruz? Who is she? Sí Fíjense que sí Who is she? Porque le pongo ¿Quién es ella? Es un estudiante De la universidad Cabe también La posibilidad Very good Alright María de los ángeles Numbered 7 She starts college At 9.15 María de los ángeles María de los ángeles When is she starts A ver Vamos a ver Vamos a poner When Eso está bien Ahora María de los ángeles En esa respuesta De la número 7 ¿Usted ve el verbo Bien en algún lado? No Ok Entonces No puede ir En su pregunta ¿Verdad? Entonces Eliminemos el is ¿Qué tenemos Que llevar entonces María de los ángeles? Does Excellent When does Y luego She starts college Excellent When does she Start A ver Que ya pueden When does she start College Very good Yes At 9 At 9 15 Muy bien Very good María de los ángeles Thank you A ver Juan Carlos Her teacher Is física A ver No lo alcancé a ser Pero Diría What is Juan What is The Was That You What is What is What is What is What is A ver, a ver, tratemos Juan Carlos. A ver, ayudémosle aquí a Juan Carlos. ¿Quién es su profesor? ¿Quién es su profesor? Ahora sí estamos usando un is en la respuesta. ¿Quién es su profesor? ¡Excelente! ¿Quién es su profesor? Su profesor es Jessica. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave aquí, uno, es concentrarse mucho. Dos es, usted tiene que analizar la respuesta. Y si usted ve que en la respuesta va un verbo B, casi que por la lógica nos indica que en su respuesta debe tener un verbo B. Si en su respuesta no hay ningún verbo B, entonces en su pregunta no tendría por qué ir un verbo B, excepto para la número 6, que Rocío nos decía, ¿qué hace ella? Ah, usted puede decir, ella es un estudiante o ella estudia. Cualquiera de las dos respuestas sería válida. De las demás, si se fija, es una o la otra, ¿verdad? Entonces, así quedaría más o menos. A ver, si esto hubiera sido un examen, ¿quién sacó 8 de 8? O sea, 100. ¿Quién sacó 7 de 8? A ver. Ok, ¿6 de 8? Excellent, very good. Ok, ¿5 de 8? Vamos a verlos aquí a todos, ¿5 de 8? Ok, very good. ¿4 de 8? La mitad, la mitad. Alright, ¿alguien sacó solo una buena? Y si es así, levante con orgullo su mano y diga, yo, excelente, encontró una, eso es fantástico, dígame. Con las 7 no podíamos preguntar, como usando la lógica de las daily routines. ¿Cuál era la 7? ¿Cuál era la 7? No me acuerdo. Decía, ¿cuál era la 7? Decía, ¿cuál era la 9? ¿O club o algo así? Ajá, decía, she starts college at 9.15. ¿Cómo hubiera puesto usted la pregunta, Eli? No me acuerdo, pero que, eh, what, what she, ¿cómo es? What does she, no me acuerdo cómo es. What does, sería, what does she do, podría ser, she starts college at 9.15. What does she do, ah, what does she do in the morning? Ah, vaya, sí está bien, perfecto, what does she do. Si usted se fija, hay varias que le puede, es como que tenemos opciones, ¿verdad? O una u otra pregunta, pero siempre como en la misma línea, ¿verdad? A ver, preguntas hasta ahorita, ¿cómo estuvo? Más o menos, este ejercicio al final costó un poquito, sí, ¿verdad? Ah, ok, pues sabe que mañana más ejercicio de esos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa es, ah, bueno, tengo la, me es más fácil contestar, si se fijaron, la primera no les costó tanto, ¿verdad? Porque la respuesta, la pregunta era directa, ¿verdad? Entonces, when's your birthday? Tanto, el tal de junio, por ejemplo. Pero cuando yo le digo, mi cumpleaños es junio, entonces usted se pone, ¿y cómo pregunto esto? ¿Verdad? Entonces, hacer la pregunta cuesta más, ¿verdad? Entonces, ya lo caché, ajá. ¡Sí, ché! Dígame, Eli. Con Marce teníamos una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo, cómo hacer la cuestión para preguntar a uno, ¿cuántos años vas a cumplir? Usando, no sé, pensábamos usando el verbo will, así como el futuro. Ajá. Pero, ok, usted puede pregunto. Pero, estos años vas a cumplir. Usted puede hacerlo de dos formas. Usted puede decir, how old are you going to be? O usted puede preguntar, how old will you be? How old are you going to be? En el futuro, ¿verdad? How old are you going to be? Usted dice, I'm going to be 25, I'm going to be 41, I'm going to be 39. En el futuro. Very good. Ok, entonces, ya se fijaron, mañana no me va a faltar, yo sé que no me faltan, pero igual, vamos a seguir practicando. Mañana tengo ya, ya listo, y de hecho, yo dije, bueno, sí, terminamos, ¿verdad? Ah, pero yo sé que cuesta de repente y, pues, de eso se trata, que usted se sienta más familiarizado con el tema y podamos tener suficiente práctica para que usted diga, ah, ok, hoy sí voy entendiendo. Ya mañana usted puede analizar con su compañera o compañera y decirle, pero no está usando el verbo vi, ¿verdad? Entonces, el verbo vi no puede ir, tiene que ser el do, tiene que ser el das. Entonces, mañana vamos a entrar, de repente sí, con mucha práctica, porque ya vimos el where, el when, el why y todas esas. Entonces, es práctica, práctica, práctica para que usted, pues, se ponga así como las pilas con ese tema, ¿verdad? Para seguir avanzando en esto. ¿Preguntas? Hasta ahorita tenemos un minuto. No questions? No? No. Very good. Entonces, aquí nada más es igual, ¿verdad? Usted trate de estudiar un poquito para recordarlo. La estructura es importante. La estructura es así, sumamente importante. ¿Cuál es la estructura cuando uso el verbo, el verbo vi, y cuál es la estructura cuando yo uso el do y el das de los verbos de acción? No los puedo mezclar, ¿verdad? De repente entro a algunos grupos y están mezclando. Entonces, eso no es. De repente, cuando yo digo, no mezclen, ustedes dicen, sí, no, eso no se mezcla. Pero ya en la práctica, de repente, ups, los mezclamos, ¿verdad? Entonces, eso siempre sucede, ¿verdad? Por eso es el hecho de ir paso a paso, mañana igual, toda la clase con esto, para que usted al final diga, ah, ok, hoy sí, ¿verdad? A ver si ya entendí cómo hacer preguntas, cómo contestar también, porque no es solo que hago la pregunta, ajá, pero cuando me pregunten, ¿cómo contesto? Pero entonces mañana vamos a tener también una speaking practice, ¿verdad? Donde usted va a tener que hablar ahí con sus compañeritos y compañeras para que sepa cómo puede hacer la pregunta, cómo estructurarla, y obviamente cómo usted la puede contestar también. Igual mañana vamos a ver el manual. Entonces, si lo tienen por allí, mañana téngalo para también ir llenando su manual, ¿verdad? Y hacer las prácticas que corresponden en el manual igual. ¿Ok? Pues nada, muchas gracias otra vez por estar conmigo después de sus vacaciones, que algunos descansaron un poquito y otros no tanto, pero qué bueno que me acompañaron este día. Pasen buenas noches, vayan a cenar, piensen en inglés, sueñen en inglés, nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, see you tomorrow. Bye, bye. Good night. Good night.